Gracias por la invitación aquí a La 440, estamos muy contentos, a continuación vamos a interpretar una pieza que se llama El Vals sobre las Olas y nosotros somos Gallo. El Vals sobre las Olas 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 El Vals El Vals sobre las Olas El Vals El Vals El Vals sobre las Olas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!